Yo miro a Cira y guapísima, exitosa, una mujer que se ha reinventado en medio de los tiempos. Miro a Alejandra, que también ha pasado situaciones, es un testimonio de resiliencia. Realmente ha pasado muchísimas situaciones fuertes y aún así mantiene esa vibra, esa chispa de alegría. Entonces yo digo, ¿qué es lo que está pasando con los hombres? Porque yo miro aquí a dos mujeres espectaculares y sin un hombre que esté a la talla, a la altura. Sí, ya el problema, no somos nosotras. Sí, claro que no. El problema son ellos, yo creo. Y los sobraditos. Se pone un poco serio, somos muy exigentes ahora. Es que mira, yo lo que creo yo es que como va avanzando la edad, no es que yo ya estoy pasadita de edad, ¿verdad? Pero uno va teniendo como, no sé, uno quiere cosas diferentes. Yo no soy la misma de la Alejandra de 20 a 25 años. Yo no soy la misma Alejandra de los 26 a los 30 y pico que tengo ahora, ¿verdad? O sea, ya uno quiere cosas diferentes, ya quiere uno formar un hogar, una familia. Y a veces los prospectos están bien difíciles, fíjese. Y uno tal vez lo quiere intentar y quiere luchar por eso, pero es que hay cosas que, pucha, sí. Y se nos salen de nuestras manos y pues bueno. Pero tal vez el 20 a 25, Ale. No, ahí con más tiempo, ahí con más tiempo el otro año. Eso está como el dicho de, tenía como meta estar soltera seis meses y ya voy por la maestría y el posgrado. Y nos pasa de repente, ¿no? Que planeamos algo y yo también me meto ahí porque la verdad que yo terminé con una relación que tenía bonita hasta cierto tiempo, soñada y hasta que se dañó, ¿no? Y de repente pues uno termina con eso y yo te diría, una de mis metas era este año estar soltera. O sea, reconstruirme, recuperar el amor propio. Creo que eso es muy importante, ¿no? Muchas mujeres, y voy a aprovechar el espacio para decirlo, de repente terminan una relación y se tiran al abandono. Y yo te digo, reinventate, o sea, modifica tu pensamiento. Porque yo en lo personal soy de que termino una relación y me voy al gimnasio. Y me caso con el gimnasio y le doy duro, ese hijo de madre, como dirían ahí, ¿verdad? Pero también durante el gimnasio porque con tu pareja, expareja, yo los miraba que entrenaban juntos. Entrenábamos, pero pues las máquinas no tienen la culpa que yo no ando con él y me libera del estrés, o sea, me llena de vida. Y honestamente, el hecho del gimnasio, ustedes dirán, a mí no me gusta hacer ejercicio, dirán algunas personas que nos están viendo. Pero fíjese que libera el estrés, o sea, mejora la piel, te ayuda realmente a recuperar ese amor propio. Y de repente sucede que te dejes en el espejo, si estás haciendo pues también una buena dieta, ¿no? Que te estás poniendo bien buena, te estás poniendo bonita. Y se nota. Se nota. Se nota, Cire. Y se nota. Y va subiendo el estándar. Y entonces, como dice Ale, o sea, ya no queremos lo mismo que cuando teníamos 20. Claro. Entonces, yo creo que va un poco de la mano, ¿no? El uno reinventarse, de verse bonita, amarse, que te vean así y deseable. Y entonces, después, tener la gracia de escoger, no que te escojan. Cuidado con eso, no dejes que te escojan. Porque si uno realmente está invirtiendo en verse bonita cada día, en sentirse bien, no poder venir y esperar que te pesquen y te dañen todavía la vida. O sea, yo le digo, a mí, mi ex me tenía ya hasta con canas ese muchacho. Yo, gracias a Dios, o sea, lo dejé porque, mire, se acabaron mis problemas. ¿Era celoso? Ay, era de lo peor. Pero, o sea, el inicio fue bonito y ya después fue muy, muy malo. Pero no por eso me voy a cerrar, ¿verdad? Pero era muy tóxico. Ya para el 2025 sí tengo metas de ya abrir mi corazón. O sea, que si iré personas tóxicas ya no más. Ya vivió ese capítulo en su vida. No, 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 no. Definitivamente no queremos gente tóxica. Es mejor estar solita. Y le digo, las metas claras de este año, creo que sí las cumplí. Que fue enfocarme en mí, viajar, verme bien, seguir creciendo. Crear un proyecto, llevarlo a cabo. O sea, yo le animo a las personas que nos están viendo a que no solamente me quede yo con el deseo que tenía y de que lo cumplí. Sino que usted también se trase metas a cumplirlas y hacerlas realidad. Y no dejarlas a medias porque, ah, fui al gimnasio un día, que es la típica, ¿verdad? Por eso lo pongo de ejemplo. Y me cansé y ya no volví a ir. Entonces eso no está bien, la verdad. Sí, y yo sí pienso que ya a esa altura. Sí, Ale. Sí, no, ¿sabe qué pasa también? Que uno, yo me he estado reinventando durante todo el año. Entonces ya uno llega como a una etapa de que, ok, ya estoy lista. Y también eso pasa, ¿verdad? Como que, bueno, luego de una relación uno queda golpeado. Golpeado por la vida, golpeado por ese hombre, golpeado el corazón, hecho pedazos. Entonces uno, el desgraciado, el cucaracho, ¿verdad? Entonces uno tiene como que, bueno, agarrar sus pedacitos de corazón e irlos, ¿verdad? Y eso pasa un año. O eso pasa ocho meses. Entonces son ocho meses de que, como lo decía Cirey, hay que tratarse bonito, el amor propio, ponerse hermosa, bonita. Solo que yo ya me he puesto hermosa y bonita hace tres años, ¿verdad? Y nada. No, pero siempre hay. En la situación. Siempre hay alguien. Pero. No ha llegado el que usted quiere. Pero como dicen en Honduras, el ganado ahí anda desatado. Ah, no, claro. ¿Cuál es mi dicho, Claudia? ¿Cuál es mi dicho? Ale dice que soltera, pero nunca sola. Eso dice Ale. Exacto. O sea, Ale es claro. El problema es que no hubiera nadie. Amiguitos hay. Ganado hay. Pero, pues, el que no se ponga más pilas, no hay nada, pues. No hay postre, no hay regalita. Uy. Uno también hay que pensar inteligentemente. Ah, no, sí. Ahora hay que ser más inteligente. Y yo a lo largo de los años, uno aprende también. Fíjate que incluso lo que ha pasado de esas situaciones difíciles con pareja y todo, incluso es bueno. Es bueno porque uno dice, ah, ok, entonces esto, 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 ya no lo quiero en otra relación nueva. O esto, esto, esto no me parece. Estos son mis límites. Y vos te vas aprendiendo a conocerte y a conocer esos límites. Entonces, la verdad que sí es bonito. Es bonito pasar. Creo que también es necesario pasar por diferentes etapas de estar con una pareja y no funcionó. De qué pasó con esa persona o no. Entonces, porque te vas dando cuenta de qué es lo que querés, qué es lo que permitís y cuáles son los límites que querés para una futura relación. Entonces, está bien. Y también tomar en cuenta de que las metas personales, estemos o no con alguien, deben seguir su curso. Cada una individualmente debe tener sus proyecciones a futuro y esa pareja debe de venir a apoyar sus proyectos. No puede venir a ser de obstáculo a lo que usted quiera. Entonces, mujer, yo siento que las mujeres de hoy en día y principalmente estas dos bellezas que tengo el agrado de compartir este espacio hoy, le han puesto la vara alta a los varones. Por eso no se atreven. Porque entre más independiente es la mujer, entre más fuerte es la mujer, entonces el hombre tiene que pensar aún más cómo responder a ese mujerón. Entonces, la vara está alta y al hombre viene y dice, ok, lo voy a pensar o me voy a preparar para hacer esa pareja de Cireio, me voy a preparar para hacer esa pareja de Alejandra y me voy a preparar para hacer la pareja de Sheila, porque Sheila también cerró este año 2024 sin pareja. Pero en el 2025 sabemos que Diosito también se la va a traer, el hombre ideal. Hay que orar mucho, hay que orar mucho. Bueno, los hombres que nos están viendo, a ver, no se desanimen. Simplemente no se intimiden ni a salir adelante, porque hay mucha mujer reinventada aquí creciendo, entonces usted también tiene que crecer. Así es.